El 19 de julio de 1815, la NAO San Fernando, alias el Magallanes, abandonaba el puerto de Acapulco en dirección a las Islas Filipinas. Era el último galeón de Manila, el último jalón de una ruta que había nacido en 1573, el último protagonista de una grandiosa aventura que había dado paso a la primera mundialización. Porque la cancelación del galeón de Manila no supuso el cierre del comercio transpacífico, pues Manila siguió siendo uno de los mayores puertos del océano pacífico abierto al comercio de América, China, India y todo el sudeste asiático. Para hablarnos del canto del cisne del galeón de Manila nos acompaña hoy en el estudio Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. Marina, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Muy buenos días, ¿qué tal? Para empezar, creo que lo más oportuno sería que nos explicases qué era el galeón de Manila. Pues no solo me parece oportuno, sino necesario. El galeón de Manila naturalmente era un barco, pero designaba también la ruta recorrida durante más de dos siglos por muchos galeones de Manila. Pero no surgió por generación espontánea, sino que fue fruto de un proceso. Y aunque Magallanes había llegado a las Filipinas en 1521, el comercio con México no fue posible de inmediato, porque la ruta para volver no era fácil y costó varios ensayos infructuosos, hasta que Andrés de Urdaneta descubrió cómo se podía realizar el tornaviaje tomando la corriente del curoshibo hasta arribar en Acapulco. ¿Cuándo podemos decir entonces que España se instaló de forma estable en las islas filipinas? En el año 1565. Precisamente a raíz del hallazgo del tornaviaje, Legazpi, en cuya expedición iba Urdaneta, pudo poner en marcha el asentamiento definitivo en Manila, que posibilitaría el establecimiento de esa ruta comercial unos años más tarde. ¿Y sabemos cuándo comienza el Galeón de Manila, también llamado la NAO de China, a hacer su ruta de forma regular? Aunque hasta ahora la fecha en la que se puso en marcha el Galeón sigue siendo tema de discusión, se sabe que en 1571 se establecen en Manila los primeros comerciantes chinos, los angleyes, y se sabe que el primer Galeón de Manila salió en junio de 1573. A partir de entonces se establece una línea regular de intercambios comerciales, culturales y espirituales que unió a México con Filipinas desde el último tercio del siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX. Así se consolida un eje que parte de China, de donde proviene la mayor parte de los cargamentos, llega a Manila y luego viaja a Acapulco, desde donde las mercancías viajan por tierra por el llamado Camino de Asia hasta la Ciudad de México, desde donde una parte se remite por el Camino de los Virreyes hasta el puerto atlántico de Veracruz y desde este a Sevilla y Cádiz. ¿Y qué transportaba? ¿Cuál era el cargamento habitual? Se suele decir que desde Nueva España llevaba frailes y plata. Más del 95% del tráfico desde Acapulco a Manila era plata y el resto eran unos productos como la grana cochinilla de Oaxaca, el jabón de Puebla, el añil de Guatemala, las remesas oficiales como el papel sellado, los naipes, el tabaco de Cuba y los artículos eclesiásticos, desde la pula de cruzada y los objetos de culto hasta el vino de consagrar. En el viaje redondo, de vuelta, venía cargado con unas 700 piezas de seda, unas 11.000 piezas de tela de seda y algodón, unas 22.000 piezas de porcelana y también se transportaban las especias, la pimienta, el clavo, la nuez moscada y la canela, las llamadas drogas para farmacia y perfumería, estimulantes como el té, jades, cadenas de oro labrada y los marfiles hispanofilipinos. Bueno, un montón de mercancías muy diversas. Supongo que una travesía tan larga requeriría de una organización bien estructurada, ¿no? Efectivamente. A partir de 1573 y durante los siguientes 20 años, el Galeón de Manila se fue organizando. Primero se estableció una navegación anual con una fecha condicionada por la climatología. Desde la cabecera americana, o sea, desde Acapulco, se zarpaba en el mes de marzo o a más tardar de abril y tras tocar en las Marianas, en la isla de Guán, llegaba a Manila en julio. A tiempo de ver partir desde Cavite a su sucesor en la travesía para aprovechar el monzón de verano, siguiendo la corriente marina del Kuroshibo desde que llegaba a la altura de Japón y hasta las costas de California, arribando a Acapulco en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, por lo regular, un larguísimo viaje de seis meses en el que solían morir la mitad de los navegantes, especialmente por el escorbuto. Y, en segundo lugar, tras la descarga, se celebraba la feria anual con concurso de mercaderes de México, pero también de Puebla, de Oaxaca y de otras poblaciones vecinas, bajo la supervisión del alcalde mayor y el castellano del Fuerte de San Diego. En esta feria, Marina, se debía mover mucho dinero, ¿no? ¿Quién o quiénes se lucraban con este comercio? Aunque los barcos hubiesen sido construidos con dinero público, los beneficiarios de este tráfico no eran la monarquía o el Estado, sino los comerciantes españoles privados que debían estar asentados en Filipinas, tal y como quedó establecido por la corona desde un primer momento. No obstante, a las arcas del Estado, que no arriesgaba directamente en las operaciones mercantiles, le llegaban unas sustanciosas cantidades a través de los impuestos. Marina, por lo que nos has dicho, el puerto de Manila sirvió de enlace entre China y la América Española durante prácticamente dos siglos y medio. Supongo que a lo largo de todo este tiempo se producirían algunos cambios que afectarían a la carrera de Asia, ¿no? Pues sí, los tiempos cambian y el sistema comienza a dar señales en el último tercio del 700 de que la capital filipina va perdiendo su posición monopolista en el ámbito español del Pacífico a favor de la apertura comercial exigida por los nuevos tiempos. De este modo, a partir de 1765, la corona española, sin cerrar la vía tradicional del Galeón de Manila, se decidió abrir una ruta directa desde España hasta China, entre Cádiz y Manila, doblando el Cabo de Buena Esperanza para lo que emplea buques de la Armada. Y asimismo, desde España se erosiona el monopolio Manila-Acapulco con las concesiones a compañías privadas, como la firma de Ustari, San Ginés y Compañía y de los cinco gremios mayores de Madrid. Y lo que es más, las autoridades metropolitanas optaron por la fundación en 1785 de la Real Compañía de Filipinas con escala en los puertos indios de Tranquebar y Calcuta e instalado un comisionado en Cantón, además de navegar por la ruta del Cabo de Hornos con escala en Montevideo y El Callao. O sea que, en realidad, todas estas iniciativas estaban puenteando la situación de privilegio del Virreinato Nuevo Hispano y atacando la posición de Filipinas, que era considerada incluso como una colonia de la colonia. En efecto. Lo más significativo es que la Compañía de Filipinas, a partir de 1790, ya puede comerciar directamente con India y China sin ningún tipo de contrapartida, que en 1796 establece la línea regular Cádiz-Tranquebar y que en 1799 abre una ruta el Callao Manila tras conseguir la autorización del comercio directo de los reinos de Guatemala, Perú y Chile. Y lo que es más, coincidiendo con el fin del Galeón, en 1815, la compañía es autorizada a hacer ya un comercio directo entre América y Asia, entre el Callao y Calcuta, sin la intermediación de Manila y sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, y ante estos hitos, ¿se podría establecer el punto de inflexión en la carrera del Pacífico en 1790? Sin lugar a dudas. Manila se convierte en un puerto de primera magnitud dentro del Pacífico y adquiere una gran importancia como centro del tráfico internacional al margen del Galeón. Precisamente en 1790 se le concede la categoría de puerto franco para todos los productos asiáticos que vengan en barcos de cualquier bandera, de modo que se libera de la estrecha dependencia económica de la única ruta de Acapulco y de la plata americana. Marina, cuéntanos algo más de esa Manila en pleno apogeo a la que llegaban barcos de todas las banderas. Manila ya había perdido su relación de exclusividad con respecto a la plata americana porque aunque solo los barcos nacionales podían traer plata directamente de Acapulco, las remesas de peso fuerte no venían solo de México sino también de los grandes puertos internacionales chinos como Cantón y Macao, de la India, de Malacca, de Batavia, del archipiélago de Joló y algunos más. Y también llegan a comerciar barcos arribados directamente desde Copenhague o Göteborg, de Salem, de Boston o de Providence. ¿Y cómo reacciona la política de la corona española ante este cambio sustancial del tráfico filipino? Dentro de este marco se crea una nueva política con el fin de priorizar la producción filipina para que el archipiélago fuese más autosuficiente y menos dependiente del exterior, lo que implicaba un aumento del comercio de Filipinas con las regiones vecinas. Así, por ejemplo, se inició un comercio regional con Joló, de donde llegan materias preciosas como el Nácar y el Carey, con Borneo, de donde vienen sobre todo metales, cobre y caolín, con las Islas Molucas, de donde se introduce la pimienta, el clavo y la nuez moscada, con Sian, de donde llega el salitre para la fabricación de pólvora y la madera de teca para la fabricación de los barcos en Cavite. Por otro lado, Filipinas suministra productos de fabricación propia como los baúles de maderas preciosas, los más demandados son los de madera de Alcanfor, ya se sabe, para conservar la ropa y las mantas de hilocos, al tiempo que potencia el cultivo de productos como el azúcar, el añil, el arroz, la canela y el algodón. ¿Podemos decir entonces que el fin del Galeón de Manila fue debido a esta pérdida paulatina de su monopolio comercial? En absoluto. El final es consecuencia fundamentalmente de las condiciones especiales que se habían producido en México a raíz de los primeros movimientos independentistas en la Nueva España y de las medidas que se adoptan en la política metropolitana. Háblanos de esas condiciones especiales. ¿Qué es lo que pasa en estos años? A grandes rasgos la secuenciación es la siguiente. En diciembre de 1811 arribó el Galeón Magallanes y se encontró Acapulco paralizado por la guerra y no pudieron realizarse las ferias habituales. Una larga invernada sin negociaciones impidió que ni el barco ni las mercancías tuvieran ningún tipo de salida e hizo que la situación fuese cada vez más incómoda tanto para los tripulantes como para los comerciantes. No obstante, el movimiento independentista de México no fue el único causante del final de esta ruta sino que otras causas inherentes al propio tráfico transfacífico obligaron a cancelarla. Primero, el espacio del Pacífico Español se había diversificado tanto que el propio diputado de Filipinas en las Cortes de Cádiz, don Ventura de los Reyes, abanderó la moción para la supresión del monopolio y en este sentido se dictó una resolución el 14 de septiembre de 1813 por la que las autoridades españolas decretaron la suspensión del tráfico entre Filipinas y México y al retorno de Fernando VII se firmó un nuevo decreto el 23 de abril de 1815 que confirmó el de las Cortes de Cádiz y suprimió definitivamente el Galeón de Manila. Unas meses más tarde, el 19 de julio de 1815, el último Galeón de Manila, una fragata llamada San Fernando alias el Magallanes, zarpó desde el puerto nuevo hispano hasta la capital de las Filipinas para cumplir su última travesía y poner fin a esta longeva ruta de casi dos siglos y medio de vida. Bueno, pues para terminar, Marina, ¿por qué has optado por titular este programa El canto del cisne del Galeón de Manila en vez del último Galeón, por ejemplo? Pues porque la singladura del Magallanes, el último Galeón de Manila, no significó el fin del comercio traspacífico, porque este no termina ni en el año 1811 cuando llega el último Galeón ni en el año 1815 cuando parte, sino que se prolonga por lo menos hasta el año 1828 o incluso puede que más. Ni siquiera los investigadores ni los especialistas en este tema contamos con un conocimiento exacto y completo de cómo funcionó esta etapa final. Pero cuando nos asomamos al tráfico de los años finales del libre comercio se ve que sigue dinámico hasta al menos 1828 cuando ya se han emancipado las colonias americanas y se aprovechan los barcos procedentes de Filipinas para cargar productos americanos con destino a España. Y además, aunque la Real Compañía de Filipinas cerró sus factorías en 1834 y los cinco gremios mayores liquidaron su negocio asiático en 1841, la fecha que se mantiene es la de 1815, la de la cancelación del Galeón de Manila, aunque el espíritu del Galeón siga perviviendo durante unos años más, en la fecha que perdura en ese imaginario colectivo como punto final de toda una época de la presencia española en el Pacífico de los Ibéricos. 1815, el canto del cisne del Galeón de Manila. Marina Alfonso Mola, profesora de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a todos los que a tan temprana hora nos han seguido. ¡Gracias!